Palo Pandolfo Solo Set en Tandil, el ex líder de Don Cornelio y los visitantes, llega en formato íntimo con sus clásicas canciones y algunas sorpresas para disfrutar de una gran noche. Palo Pandolfo Solo Set, sábado 6 de julio 21 a 30 horas en Brothers Bar, Alen 681, banda invitada Leonardo Bruno y Summer Band, Z Acústico, entradas anticipadas con descuento en ABC Hoy Radio, 9 de julio 650 local 30.